¿Qué hay banda? Yo soy Nemesis, presidente de True Players de Catepec, dándole la cordial bienvenida a todos al séptimo choque de marcas, gracias por estarnos acompañando, mi club les da la bienvenida a todos los que son clubs independientes y clubs reconocidos, les damos las gracias por estarnos acompañando en este gran evento, gracias banda. ¿Y se les olvido?